La queratina, que les decía que no deja pasar, entonces también es una barrera física la queratina. Percepción, se refiere a la función de que tenemos terminaciones nerviosas múltiples en la piel y puede captarse muchas cosas. Síntesis de la vitamina D. Esto está muy de moda en la medicina, en varios de los aspectos de medicina. No sé si lo hayan tocado desde el curso que ustedes llevan. Pero es necesaria la presencia de exposición solar de 15 minutos al día para garantizar que haya una adecuada síntesis de la vitamina D. Y es que importante es la piel en esto, es que ocurra una activación. Miren esta secuencia, 7-dilidrocolesterol, provitamina D3, vitamina D3, pero el paso siguiente es 1-25-dilidrocolesterol. Para que eso suceda, tenemos que tener activación a través del sol. Y eso es tan importante que hay dermatosis, los intubes han estudiado, que por ejemplo en Europa, hacia los lados más lejanos de línea ecuatorial, los procesos inflamatorios clásicos responden menos que pegados al línea ecuatorial. Entonces, propusieron que se den suplementos de vitamina D, por ejemplo para colecciones como Suecia, Escandinavia, Reino Unido, para que respondan mejor que las mismas entidades en los sitios más pegados al línea ecuatorial. Y según sé, todavía no hay publicaciones, creo que de eso, pero sí se demostró diferencia estadísticamente significativa entre la población que recibía suplemento de vitamina D en dermatosis inflamatoria, por ejemplo, con los que no la recibieron. Bueno, es lo que sabemos en cuanto a demás. Entonces aquí sí es necesario, de repente a veces suplementos de D. Pero nosotros estamos cerca de línea ecuatorial, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cosas que no nos van a suceder a nosotros. Y acá también hay exceso de procesos solar, ¿no? ¿Verdad? Vigilancia inmunológica. Bueno, a través de las células de Langerhans, les decía que se procesan los antígenos y se deja listo para que la célula T pueda hacer su trabajo. Órganos de expresión, porque a través de la piel vamos a poder ver las expresiones de vergüenza y que no la ansiedad a nuestra piel expresa, nuestro rostro expresa. Bien. Les hablaba de 2.500 diagnósticos de diagnósticos, pero ¿en base a qué los diagnósticos construyeron nuestros diagnósticos? En base a las lesiones elementales. Entonces, si de algo ustedes tienen que salir súper expertos, es en lesiones elementales. No en diagnósticos, en lesiones elementales. Porque en función de que ustedes identifican lesiones elementales en su paciente, van a poder generar las posibilidades diagnósticas. Entonces, vamos a repasar rapidito las lesiones elementales. Cuando la alteración es circunscrita, hay un cambio de color o de textura de la piel sin modificación del relieve, eso se llama mácula. Entonces, todo cambio de color o textura, pero sin modificación del relieve, eso se va a llamar mácula. Ejemplo de entidad donde la lesión elemental es una mácula, el vitígico, por ejemplo. Espácula. Miren el esquema. Es una elevación circunscrita palpable de la piel. Hay una lesión sobrelevada, pero con una exigencia, 0.5 centímetros de diámetro. Tiene que ser que esa elevación circunscrita palpable de la piel tiene que ser menor de 0.5 centímetros de diámetro. Menos de medio centímetro tienen que medir. Por tanto, si mide 0.6 ya no va a ser fácil. Vamos a ver qué va a ser. Bueno, acá ya a la diferencia del otro que les decíamos, puede haber un cambio de textura, pero sin modificación de la superficie del relieve. Acá la empácula es todo lo variable que puedan imaginarse en el relieve válido. Una mácula, una pácula. Vesícula. Se refiere a una lesión sobrelevada, pero de contenido líquido. Eso diferencia. También la dimensión es importante, menor de 0.5 centímetros de diámetro. Eso es una vesícula. Ejemplo de una entidad o una vesícula, el herpes. Pústula. Se refiere a la acumulación visible de pus, libre, estéril o no estéril. O sea, vuestros ojos ven una demarcación y en esa demarcación ven ustedes pus. Se trata más descriptivamente de una lesión sobrelevada, ¿no? Cuyo contenido visible es pus. Puede ocurrir en un colículo filosebacio, en un conducto sudorífaro o sobre la piel, la piel. Ejemplo de pústula, en el acné vemos pústula. Pústula y vesícula. ¿Cuál es la diferencia? El contenido. ¿Qué pasaba cuando era más de 0.5 en la pústula? Pasábamos a otros términos. Placa pequeña, miren ustedes el concepto abajo. Es un término americano. Si leen libros USA, entonces va a decir placa pequeña. Si leen libros europeos, no va a decir placa pequeña. Placa pequeña, lesión que va de 0.5 a 2 centímetros, se puede ver por ejemplo en soliasis. Esto es lo que se puede ver. Y placa, la denominación placa universalmente es una lesión sobrelevada de 2 centímetros a más, sólida, originada de nuevo o por confluencia de varias pústulas pequeñas. Entonces, si es menos de 0.5, pústula. De 0.5 a 2, en América es válido decir placa pequeña. En la blanca, ¿no? Y si es más de 2 centímetros, vamos a decir placa. Ligenificación. Esa es la foto de la clase que no es una que puede conseguir. Se refiere al engrosamiento del epidermis y en cierta medida también traduce engrosamiento normal. Clínicamente se traduce por una exageración en el reticulado normal de la piel. Creo que mejor que la foto va a ser vuestras manos. Si ustedes ven el dorso de sus manos, van a ver que tenemos un reticulado normal. Todos tenemos unas líneas, líneas, líneas en la mano. Bueno, cuando esas líneas se exageran, se notan demasiado, eso es ligenificación. Muy bien. Generalmente la ligenificación quiere hacer sospechar de un proceso que está crónico, que está varias semanas, y de un proceso donde ha habido fricción, rascado o masaje. Cualquiera de esas tres características. La foto es de una cita con un rascado frecuente así. Les decía que hay cien entidades dentro de las patologías del epidermis y que la lesión elemental más común allí es el nódulo. Se refiere a una masa sólida, mayor a 0,5 centímetros de diámetro, con relieve en piel, pero cuyo origen suele estar ubicado acá, en el celular subcutáneo. Entonces el nódulo es válido si ustedes lo tocan. Es poco fácil, no es muy fácil verlo. Es mejor palparlo. Quiste se refiere a la cavidad cerrada o sacular, normal o normal, que tiene una cubierta epiterial o endotelial o membranosa y que contiene en su interior o un fluido o material sensólico. Quiste, bastante amplio y consuelo. Tumor, masa del tamaño variable que se origina de la proliferación o depósito de material normal o patológico o proliferación celular pero conforme, abarca patologías cutáneas inflamatorias, no inflamatorias, benignas y malignas. O sea, no todo tumor es cáncer. Fisura. Es una solución de continuidad, lo que le llamamos herida. Herida sobre la piel, que puede profundizar hasta la dermis, generalmente muy dolorosa, no solo dolorosa, sino muy dolorosa cuando se llega a la dermis. Y se denomina fisura porque es en línea, una solución de continuidad lineal, en línea, dolorosa. Ahí está el ejercitado del cuarto espacio ya digital. Ahí están tratando de que necesitan la cláxica tuña con filiación de celulares. Costra se refiere al conjunto del material de secado conformado por restos de todo. Las células inflamatorias, própolos rojos, las macifrinas, mezclados con residuos secundarios. Y atrofia se refiere a la ausencia, morir por defecto. Pérdida de tejido, uno o más componentes de la piel, tanto de lindel, internos secundarios o los tres. Ejemplo de atrofia, les decía yo las arrugas. Una fina arruga, hay ausencia de fibras elásticas y vamos a tener una depresión. Y el otro ejemplo de atrofia, pues las placas de morfeo o esclerotero. Petequia se refiere a la mancha hemorragica puntiforme visible de 1 a 2 milímetros de dedo. En los niños, ¿cuál es la petequia más común de consulta? Niño que ha vomitado y que se llena la cara de puntitos, puntitos de petequia. Le hacen la prueba del hemograma, le hacen el recuerdo a plaquetar, todo sale normal. Y en 3 a 10 días desaparecen las pequeñas petequias. Preguntan, porque es motivo que viene la mamá al centro de salud o que sea consultarla o cualquiera de las personas. Pero háganle un examen, hijo, porque está con estas manchas. ¿Está colectiado o está cuándo es un piso? Debe tener la ursenia. ¿Cuánto vomitó? Ayer. Equimor, área macular de hemorragia de más de 2 milímetros de dedo. Estos son varios, ya lo tienen. Yematoma, colección de sangre localizada, semejada a un grupo. Agomor, roncha, aquí sí nos detenemos un poquito más. Vean ustedes esa foto, que nos permite ver tres tonos de colores con una misma lesión. Se ve pálido, se ve rosado y en el centro otra vez se ve pálido. Eso, cuando vemos esa característica de nuestro examen clínico, nos vamos a decir que esa lesión es, por lo menos, multicarial, multicarial. ¿Y cuándo vamos a emplear el término agom o roncha? Cuando vamos a tener una lesión como esa, pero que es transitoria, que dura menos de 6 horas para algunas escuelas, o menos de 24 horas para otras escuelas. Pero el carácter transitorio es importante. Si esa lesión, la persona y el paciente les dicen, la tengo tres días y está igualita, doctora. Entonces, eso ya no es amor. Esa será una placa multicarial, si quieren. ¿Qué traduce liberación de los productos de la granulación, de la degranulación del mastocinio? Traduce edema dermal y de celular subcutáneo, porque estos gránulos, ¿qué liberan vasodilatadores? ¿Cuál es el vasodilatador más potente? La histamina. Entonces, la histamina y sus acompañantes generan, pues, todo esto. Que si es solo en piel, le llamaremos urticaria. Y si ese edema es profundo y cogera epiglotis, ¿qué le vamos a decir? Antedema. Entonces, la diferencia entre urticaria y el edema es que la urticaria es la simple de granulación y generalmente son las tapas de dermis superficial hacia arriba. En cambio, el antedema viene el edema dermal en profundo. ¿Y qué estructuras son las que nos van a dar evidencia del antedema? Perioral, adentro, hacia los ojos, hacia los labios. Entonces, siempre que evalúen un paciente con urticaria debe preguntar, ¿ha tenido sibilancias, ha tenido efasmo, se le hincharon los ojos, se le hincharon los labios. Allá, esos datos nos van a ayudar en el edema. Es mucho más grave poner a los ojos más riegos, ¿no?, en la urticaria. Bien, las lesiones elementales, entonces, permiten agrupar a las enfermedades dermatológicas y las lesiones elementales permiten acercarnos a los diagnósticos dermatológicos. Según el programa que tienen mañana en la urticaria, me parece, yo mañana tengo dificultades para poder venir. No sé si avanzamos hoy esa clase o el día que les tocó para el equilibrio. El día que les tocó para el equilibrio. Prefieren el día que nos tocó para el equilibrio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Gracias.